Hola, hoy os traigo un vídeo diferente. Normalmente os traigo recetas, obviamente este es un canal de recetas, así que lo normal es que os enseñe recetas, pero hoy os voy a pedir ayuda, ya que de verdad la necesito. Estoy nominado como mejor foodie de España, pero para ganar necesito tener más votos que los demás. Así que lo que os pido es que le deis el enlace que tenéis aquí abajo y que me votéis, porque de verdad es que necesito el voto de cada uno de vosotros. Así que nada, os agradeceré eternamente que lo hagáis. ¡Hasta luego!